El comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Tradicionalmente, mi comentario sale a eso de las cinco de la tarde, pero le pedía a Iluminada que me permitiera hablar primero que Fausto. Fausto Montes de Oca, mi amigo, porque precisamente en el día de hoy, uno de mis nietos cumple años y tengo que estar allá. ¿Cumplir con el deber de abuelo? Yo quiero ya saber cuál es el de abuelo. No, cumple un añito nada más. Es el hijo de la doctora Lourdes María Michele. Ay, qué lindo. El comentarista aquí en la Z101 también, en la receta médica de la Z. Excelente profesional, la doctora Lourdes. Muy buena y excelente hija también. Gracias, Juan. Bien, señores, yo quiero referirme al éxito que viene teniendo en su nueva etapa el mercado binacional que se desarrolla en Dajabón. El intercambio comercial de los dominicanos con los haitianos ahí en esa área. Para algunos, lo que se hizo, lo que hizo el gobierno, recientemente con motivo de la crisis que se armó por el asunto de la construcción del canal, la imprudencia del gobierno, de sectores haitianos, no se puede decir del gobierno haitiano, de construir un canal sin ningún tipo de rigurosidad técnica ahí en Juana Mendes, que el gobierno dominicano se vio en la necesidad de protestar y de tomar una serie de medidas para tratar de continuar la construcción de ese canal. Nosotros siempre dijimos, durante esa crisis, que había que dejar que eso lo hicieran porque era un canal inviable, que el mismo río Masacre se iba a encargar de demostrarlo con las crecidas, y así ha sido, en cierto modo. Y aunque los haitianos han continuado construyendo ese canal, entre comillas, porque ellos lo que están ahí haciendo allá, justificando una serie de cosas, porque se armaron ahí unos comités de recaudación de fondos, con la diáspora haitiana en el exterior, que por cierto, en muchos lugares es una diáspora rica, como el caso de la Florida, y también de Canadá y de Francia, que están en capacidad de enviar recursos, y de hecho lo enviaron para la construcción de ese canal, porque eso se volvió algo patriótico para los haitianos, hacer ese canal, como una especie de independencia del yugo dominicano, del yugo histórico de los dominicanos sobre Haití, cuando todo el mundo sabe que fue al revés. Nosotros nunca fuimos a territorio haitiano a enfrentarlos, siempre todas las batallas se dieron de este lado, y afortunadamente las ganamos todas, alrededor de 11 batallas, desde el mismo día de la independencia, el 27 de febrero del 44, hasta la última, que fue creo que en 1857, por allá, todas las ganamos, pero todas fueron en territorio dominicano. Bueno, pues, dejando ya eso atrás, el mercado binacional se está desarrollando con mucho éxito, y a mí me alegra mucho de que en cierto modo se haya tomado la recomendación que nosotros, reiteradamente, hemos hecho, y es de que ese mercado se realice todos los días. Ya, de acuerdo a lo que me informaron desde allá, ya está la orden de que se haga diario el mercado. Ayer jueves se hizo el mercado con mucho éxito, y hoy viernes se repitió de nuevo. Y nosotros esperamos que continúe también el sábado, el domingo, y el lunes, y el martes, y todos los días de la semana. Porque esa es una manera, señores, primero, de incrementar el intercambio comercial. Favorable para la República Dominicana, porque es la entrada de divisas, divisas líquidas, porque eso es un mercado que se realiza en efectivo. Y en segundo término, eso quita el molote que se arma ahí los viernes y los lunes. Se hace más pausadamente. El mismo haitiano tiene la oportunidad de venir de manera tranquila, sin el molote de gente, y seleccionar sus productos. Y más productos pueden llevarse a ese mercado binacional, de otros puntos del país, no solamente alimentos, sino otro tipo de productos industriales, dominicanos, que ya son muchos, incluso de las zonas francas. Porque las zonas francas están orientadas a la exportación de sus productos. Pero ese intercambio ahí, en cierto modo, es una exportación. Una exportación que no necesita barco, no necesita flete, no necesita avión. No necesita viajar, no necesita cartas de crédito en los bancos. No necesita nada de eso. Es una exportación que se da ahí, sin mucha dificultad, cada viernes y cada lunes, que nosotros ahora estamos reclamando. Y ya, y nos alegra mucho que se haya oído ese reclamo nuestro, de que sea todos los días. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también nos hemos enterado de que para el mercado, para realizar las operaciones, en el día de hoy, no se exigió los, el registro biométrico de los haitianos. No se exigió. Y nosotros nos alegramos por eso, porque era una medida innecesaria. ¿Por qué innecesaria? ¿Por qué es que ese mercado se realiza en un área cerrada? Y entonces, si usted le dice al que viene a vender, o al que viene a comprar de Haití, déme su dato, déme registrarlo. En primer lugar, el tiempo no le iba a dar, porque la gente viene rápido a hacer esa operación, para tener la oportunidad de regresar a Haití, y vender los productos allá, que compran aquí. Entonces, usted los retiene ahí dos horas, tres horas, en una fila interminable, repidiendo los datos biométricos, ¿para qué? Si ellos no van a entrar a la República Dominicana. Ellos son los que van a entrar a un área cerrada para realizar su comercio. Entonces, nos dijeron que por fin se entendió eso, y la fluidez, se hizo con mayor fluidez el intercambio comercial ahí. Y después los haitianos regresan a su país, después que participan en esa área cerrada. Si algo hay que agregar es, agregar mucho más privacidad al lugar. A las calles aledañas, que yo veo que se establecen buhoneros ahí, en las calles aledañas al edificio del mercado. Entonces, hay que establecer una bella perimetral, provisional si se quiere, que se quite después que pase el mercado, para evitar que haya la filtración de la inmigración ilegal. Entonces, los datos biométricos deben exigirse al que viene a entrar a la República Dominicana, por cualquier razón. Me dijeron que también se los pidieron, los datos biométricos. Muchos que venían a trabajar y que fueron a buscarlo allá a la puerta fronteriza, los patronos de ellos, los dueños de fincas, los dueños de los ingenieros que están haciendo construcciones, fueron allá y entonces le hicieron el asunto biométrico, porque ellos tienen un carnet del sitio donde trabajan. Y lo dejaron entrar. Muy bien, eso es. Porque eso vienen a emigrar a la República Dominicana. Eso no vienen al comercio, vienen a emigrar. Y entonces ahí usted, con toda la rigurosidad, deme su visa, deme su permiso, venga, vamos a registrarlo aquí, porque de esa manera tenemos la garantía de luego retornarlo a su país. Pero yo no soy partidario de lo que dijo mi amigo Miguel Vargas, de que ha sido un fracaso la política dominicana con relación a Haití. No, 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 de ninguna manera. Al contrario, yo creo que esto ha servido para poner en el foco de atención ese problema que lo hemos tenido por muchos años, el problema de la frontera, que es un problema multidisciplinario, vamos a decir. Es un problema múltiple, porque es un problema migratorio, es un problema de comercio, es un problema también de seguridad nacional, de importación de armas, de drogas, de todas esas cosas, es un problema. Entonces, esta crisis con Haití por el asunto del canal ha servido para poner eso en el foco y buscar los correctivos en todos esos órdenes. La política migratoria con relación a Haití, yo no sé si ha disminuido un poco, pero no está ahora como tan en la palestra. En estos días vimos ahí un chorro de haitianos entrando en masa por la frontera y inmediatamente la Guardia Dominicana lo apresó a todos. Eran como 60 que venían en fila, que se pensó que era hasta una invasión intencional y lo apresaron a todos. Entonces, basta con que nosotros seamos celosos en ese aspecto y sigamos tomando medidas migratorias porque no resistimos ya una migración tan masiva de Haití en la República Dominicana. Eso por un lado. Por otra parte, yo quiero referirme ya hoy viernes, ¿verdad? Un tema a saludar el hecho de que se haya remodelado una parte del malecón, 3.2 kilómetros del malecón, en lo que le han llamado el paseo marítimo. Que va desde la Brown Lincoln en el malecón hasta Metaldón, allá en la Núñez de Cáceres. Digo me alegro porque el malecón, señores, es una joya de la República Dominicana que nosotros tenemos que preservar y buscar la utilidad. Últimamente el malecón no ha servido para nada. Yo recuerdo en los tiempos míos, mozo mío, aquí en la capital, que ese era el centro de diversión de todo el mundo y estaban los mejores restaurantes, los mejores hoteles. Allí uno iba, si compraba un carro nuevo, iba a exhibirlo allí. Paseaba con su novia. Todo, todo. Incluso hasta pescaba y todo. El malecón era el centro de la diversión, como debe ser, porque es que es el área más hermosa que tiene la República Dominicana. Pocos países tienen un malecón como ese. Nosotros tenemos alrededor de 8 kilómetros, creo que es de malecón, desde Metaldón allá. No, Metaldón no, desde el 12 de Jaina, desde Manresa hasta el puerto. Y ahora será más por el domingo sabio. Exactamente. Más largo será ahora. Pocos países tienen eso. El malecón de La Habana, que es famoso el malecón. Otro país, pero nosotros tenemos el privilegio de tener esa belleza ahí. Ahora, ¿por qué ser el malecón ha dejado de ser el centro? Y ahora los jóvenes van a divertirse a la Brown Lincoln, hacia la área metropolitana, aquí, del Piantini, Naco, Cerrallé, esos lugares, y han abandonado el malecón. Y las que van a pasear han abandonado el malecón. Y las fiestas turísticas que se hacían, que venían los boricos. ¿Ustedes recuerdan esas fiestas, las fiestas de carnaval que se hacían? Ya todo eso no se hace en el malecón. ¿Por qué? Sencillamente porque el malecón se nos ha llenado de camiones. Y todo el que lleva una carga se va por ahí, y entonces han puesto eso ahí, que es un contaminado y sin seguridad para la gente caminar o andar en bicicletas o andar paseando en su carro. Entonces, la alcaldesa de Santo Domingo, que quiero felicitarla por la inauguración de esta obra, de esta importante obra, Carolina Mejía, debe tomarse como tarea volver a retornarle el esplendor al malecón. No solo desde el punto de vista físico, como lo hace con esta obra, que nosotros aplaudimos, sino desde el punto de vista de que sea el centro de diversión otra vez, que sea un centro turístico para que vengan los turistas ahí, que vuelvan y se establezcan los restaurantes allá, en esa área, que los hoteles puedan tener flujo comercial. Hay que ponerse en eso. ¿Qué es lo que lo impide? Vamos a ver qué es lo que lo impide, que eso sea así, para entonces tomar los correctivos necesarios. Pero la capital necesita que el malecón vuelva a ser el centro. El centro de turismo, de comercio, el centro de diversión de los jóvenes y de los mayores de la República Dominicana. Así es que ahí está, Carolina Mejía, nuestras felicitaciones, y al propio presidente Abinader, que estuvo también allí en la inauguración. Nuestras felicitaciones por la inauguración de esa obra y le dejamos como tarea, humildemente, volver a convertir el malecón en el centro de la ciudad capital. Francis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!